Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Los recursos por el Sistema General de Regalías aumentaría el próximo año para el municipio de Arauca, pero Arauca no tendrá más recursos del desahorro del FAED. Para el Secretario de Hacienda Municipal, el próximo año aumentarían los recursos que ingresen por el Sistema Nacional de Regalías a la capital araucana. Mire, el gobierno, producto de la tasa de cambio y del buen precio que tuvo el barril, pues iba a tener unos recursos. Y a nosotros nos está diciendo que alrededor de un 60-70% van a incrementar los recursos, pero esos son los del Sistema General de Regalías. Entonces, si nosotros tenemos alrededor de 8 mil millones de pesos anuales, el 70% son 5 mil 600 millones de pesos que podrían venir para el otro año. Entonces, de 7 estaríamos hablando de alrededor de unos 13 mil millones de pesos. Frente a 43 mil que estamos manejando del FAED, pues lógicamente los recursos para inversión bajan. Así, digan, de que se van a incrementar en un 60-70%. El funcionario manifestó que por el Sistema Nacional de Regalías es que aumentan los ingresos porque el gobierno nacional así lo anunció. Del CGR, SGR, sí va a aumentar porque el gobierno lo dijo por tasa de cambio y precio de barril. Pero sí me preocupa algo. Cuando usted entra a la página de planeación nacional, hay una proyección de los ingresos del Sistema General de Regalías para los años siguientes. Pero ahora también hay un proyecto de ley donde está la ley de financiamiento, o sea, esa reforma tributaria. Y uno encuentra de que al departamento, a la gobernación, los recursos proyectados con la ley de financiamiento se le aumentan. Pero los recursos proyectados para el municipio de Arauca se le disminuyen. Esa es una situación preocupante para las finanzas del municipio. ¿Por qué razón? Porque a partir del 2020 no tenemos regalías de recursos del FAED. Y fuera de eso, en ese proyecto de ley que no le hemos puesto cuidado, se nos disminuye la proyección de recursos de regalías. Alrededor de un 2.000 millones de pesos anuales. El próximo año la Administración Municipal solo recibirá 8.000 millones de pesos por concepto de regalías. Es el último año que recibimos recursos del FAED. Alrededor de 44.000 millones de pesos. Pero Sistema General de Regalías, que son los que se manejan por OCAI, que son las que van a permanecer a partir del 2020, estamos recibiendo alrededor de 8.000 millones, 7.000 millones. Con ese incremento recibiríamos alrededor de 14.000, 15.000. Pero, pero, en la ley de financiamiento, la proyección es disminuirla al municipio. Eso es una preocupación a la cual la Administración y la comunidad y todos los gremios debemos pronunciarnos ante el Gobierno Nacional antes de que le den debate final al proyecto de ley de financiamiento. Ahora toca esperar si el Congreso de la República aprueba el proyecto de ley de financiamiento presentado por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!